¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Vaya partidazo tendremos? Ya que el equipo del Puebla se enfrenta a la América. Cracks, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo del América vencerá al Puebla. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo del América. Amigos, si lo que quieren es ver este partido, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades, este partido de cuartos de final no va a ser transmitido. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Yo diría que es el partido estelar de los cuartos de final. Y en esta ocasión amigos, el equipo del América visita al Puebla. Así es amigos, tremendo partidazo tendremos en cancha del Estadio Azteca. Y bueno, este partido va a dar inicio a las 7 de la noche, hora de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 5 de la tarde. Amigos, en este video voy a darles los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que amigos, pónganse cómodos, no se despeguen y dejen su like. Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos. Y es que después de más de una semana de descanso, la liguilla empieza para el América. Y en los cuartos de final, le toca enfrentar al equipo de Puebla. Cracks, por un lado tenemos al equipo del América. Las águilas se meten al Estadio Cuauhtémoc, tal y como ocurrió el certamen anterior. Donde en la misma fase, las águilas del América eliminaron al equipo de Puebla. El equipo de Puebla por su parte, la franja, llegan bastante motivados, llegan bastante bien. Y es que vienen de eliminar en penales al equipo de Chivas. Ahora amigos, el equipo de Puebla buscará dar la sorpresa. Y el América buscará sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de vuelta. Que se jugará el sábado en cancha del Estadio Azteca. Y bueno amigos, el partido de cuartos de final entre el equipo de Puebla y el América. Lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, va por la señal de Azteca Deportes. O sea, va por el canal de Azteca 7. Y verá inicio a las 7 de la noche. Cracks, no olviden dejar su buen like si ustedes apoyan al América. Y sin más que agregar, nos vemos con un próximo video.